La cuenta atrás para el regreso de Julio Baptista a los terrenos de juego ya está en marcha. Málaga Club de Fútbol Televisión ha acompañado al brasileño que se encuentra metido de lleno en la rehabilitación de la lesión que sufrió en su pie derecho. Un proceso que lleva a cabo en la Food and Sport Clinic de Marbella bajo la supervisión del doctor Peter Spurek y su equipo de fisioterapeutas. Siempre una operación es una operación. Tener sus primeros días que son los peores, pero luego el cuerpo se va acostumbrando con lo que ha sido hecho. El día que pasó prácticamente de cuatro a seis horas, digamos, dos horas y media para la mañana y dos horas y media para la tarde. Tan solo una semana después de la exitosa operación en la que se le extirpó el fragmento distal del sesamoideo interno del pie derecho, el crack brasileño ha encarado un día especial en esta primera fase de recuperación, realizando ejercicios de apoyo, balance y equilibrio en las cargas de peso por primera vez desde su intervención el pasado 7 de diciembre. Sí, ha ido todo muy bien. No hemos tenido ninguna sorpresa durante la intervención, ninguna complicación. Todo ha ido como lo hemos planeado. Hasta la retirada de puntos intentamos reducir la inflamación post quirúrgica, a reganar la movilización de los tejidos blandos, de las vainas de los téndones y luego gradualmente, según la evolución suya, vamos a aumentar la carga, vamos a entrenar más físicamente, nos vamos a meter más en un entrenamiento cardiovascular y también la propriocepción que para mí es algo muy fundamental porque él no debe pensar en su pie en ningún momento cuando vuelve. Con dobles sesiones diarias, Baptista trabaja para regresar cuanto antes con sus compañeros de equipo y devolver así todo el apoyo y el cariño que ha recibido en estos días, tanto de futbolistas como de aficionados. La verdad que bastante, sobre todo de los compañeros, ya fui cuando fui ahí en el vestuario, de los aficionados de Twitter y eso la gente me contesta mucho, la verdad que sí. Todo el mundo, desde cuando, porque no iba para adelante las cosas, la gente conmigo, pues la verdad que es muy bien, mucho cariño, que me recuperara pronto, que está esperando que vuelva lo más pronto posible para poder ayudar y eso para mí es lo que me deja contento, que me deja tranquilo de saber que infelizmente son cosas que pasan en el fútbol. Con un periodo de recuperación estimado de entre 6 y 8 semanas, Julio Baptista comenzará en breve la segunda fase de su rehabilitación, en la que podrá ejercitarse además fuera de la clínica Marbellí y que denota su satisfactoria y rápida evolución. Es muy bueno trabajar con un profesional así porque él se dedica al 100%. Imagínate ya, seguramente cuando yo vuelva ahí, hace bastante tiempo y sí que de verdad tengo muchas ganas, muchas ganas porque estaba muy bien y quería jugar y pasó y la verdad que tengo de verdad unas ganas tremendas. Ya queda menos para que Julio, la bestia Baptista, se vuelva a vestir de corto y deleite a la afición malaguista con su juego y con sus goles.